Baja California Sur El lugar que soñabas tú Cuando Dios la hizo, dijo un paraíso Voy a ser aquí Voy a ser aquí Es tan breve una canción Para hablar de un lugar de Dios Tan privilegiado que solo ha creado Para ser feliz Para ser feliz La paz que reina en la paz Tiene un color más bonito que toda la tierra La paz que reina en la paz Brillan sus noches plateadas de luna y estrellas La paz que reina en la paz Es un remanso de amor Que en el amor que en el alma se queda Cómo se queda el mar Aferrado a su piel Cuando a solas la besan Cuando a solas la besan Baja California Sur Baja California Sur El lugar que soñabas tú Tierra de molinos Todo hay estivito para disfrutar Para disfrutar Toda una familia ideal De su sencilla capital Cabos de locura Cabos de locura Donde su hermosura Te hace enamorar Te hace enamorar La paz que reina en la paz La paz que reina en la paz Tiene el color más bonito que toda la tierra La paz que reina en la paz Brillan sus noches plateadas de luna y estrellas La paz que reina en la paz Es un remanso de amor Que en el alma se queda Cómo se queda el mar Aferrado a su piel Cuando a solas la besan Cómo se queda el mar Aferrado a su piel Cuando a solas la besan La paz que reina en la paz La paz que reina en la paz La paz que reina en la paz Queremos pensar